Con llamativas danzas, coreografías y talleres, cinco parejas de baile de Argentina, Colombia, Nicaragua, México y Costa Rica mostraron las costumbres y tradiciones de sus países en diferentes comunidades de Liberia, Santa Cruz y Avangares. Todos ellos fueron los protagonistas del segundo Festival Internacional de Danza Folclórica en Parejas que realiza la sede de Guanacaste de la UCF. Por segundo año consecutivo, la Coordinación de Acción Social de la sede de Guanacaste impulsa esta iniciativa con el propósito de llevar el arte y la cultura a comunidades que tienen un acceso limitado a este tipo de actividades. La Universidad de Costa Rica, sede de Guanacaste y específicamente la Coordinación de Acción Social ha hecho un esfuerzo durante estos dos años de poder llevar a nuestra provincia espectáculos que tengan que ver con cultura y específicamente cultura que no conocemos porque más allá de lo que tenemos en Guanacaste y conocemos de Guanacaste pues no tenemos la oportunidad como tienen aquí en San José de ir a un teatro nacional, de ir a un Melico Salazar. Pues entonces nosotros nos dimos a la tarea de conseguir los esfuerzos y poder llevar a estas parejas a Guanacaste y específicamente a escuelas y colegios, de manera que sean ellos los que empiecen a conocer sobre culturas diferentes. En todas sus presentaciones, los bailarines y sus directores se encargan de contar las historias y tradiciones más relevantes de sus países. Este es el caso de Marcela Gleiser y Jorge Mendoza, bailarines argentinos y miembros de la agrupación Latido Argentino. Esta es nuestra primera vez participando en un festival en Costa Rica. Estamos muy agradecidos y muy felices de esta oportunidad que nos brinda la Universidad de Costa Rica de la sede de Guanacaste. Es una oportunidad única poder conocer no solo la cultura de Costa Rica, sino la cultura de otros países que participan aquí. Nuestra propuesta, como lo dice su nombre, Relatos de Argentina en Danza, consiste en trabajar la danza folclórica desde un lugar de contenido, más allá del trabajo sobre la forma. Hay un relato detrás de cada apuesta y ese relato tiene que ver con los elementos característicos de cada región cultural. Por su parte, los bailarines de danza Guanacastele de la UCR y los representantes de Nicaragua explicaron que la oportunidad de participar en ese festival es muy valiosa. Mi nombre es Zulay Navas, yo soy integrante de la compañía de danza Guanacastele, bueno, y mi compañero es... Mi nombre es Gilberto Acuña, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y también formo parte de la compañía de danza Guanacastele. Yo en la universidad, en la sede de Guanacaste, estudio Administración Aduanera y Comercio Exterior y también estudio Derecho. Y mi compañero... Yo también estudio Administración Aduanera y Comercio Exterior y la carrera de Dirección de Empresas. Bueno, pero además de estudiantes, somos bailarines y es un honor estar aquí representando al país. Somos pioneros también de este festival que se hace por segundo año consecutivo y es un honor también recibir a las demás delegaciones de los países aquí presentes. Y bueno, también eso es muy importante, esos festivales, porque además de enriquecer la cultura tanto del país, también se comparte más con otras personas de otros países y uno conoce más, empapa más de esa cultura y bueno, eso es un honor grandísimo. Al sonar de la marimba se desborda monimbo, hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador. Nosotros somos una agrupación folclórica que venimos en representación de Nicaragua y por supuesto venimos a compartir experiencia, a compartir cultura con hermanos países de Costa Rica, Argentina, México, entre otros países. Conmigo se encuentran Guillermo Cruz y Amparo Alemán, quienes son bailarines representativos, bailarines ilustres de nuestra compañía y pues este, agradado de estar acá en este segundo festival. Ya la primera vez nosotros participamos, fue una experiencia bellísima y el compartir con todos estos países nos forma completamente y gracias una vez más por esta invitación. Además de las coreografías como parte del festival, también se realizó un foro sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en la danza.